El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, ha sido denunciado por los presuntos delitos de falsedad genérica, estafa, asociación ilícita y fraude procesal. La empresa inmobiliaria Inversiones Tabata realizó la denuncia en contra del Ministerio de Estado y esto tiene como origen la transacción inmobiliaria que se efectuó por un hotel a medio construir ubicado en la zona rosa del INSEE. De acuerdo al reportaje de Cuarto Poder en el año 2012, el ministro Maurate fundó la inmobiliaria TIR con un capital de 10.000 soles. Fue él quien un año después nombró a Ricardo Valderrama Medrano como gerente general de su empresa. En ese entonces, este último no tenía ningún estudio superior y de acuerdo a su hermana, a la fecha no tiene oficio conocido y siempre se ha cachueleado. No obstante, no fue el único cargo grande que Maurate le concedió a Valderrama. En el año 2017, le dio legítimamente poderes para que disponga del terreno donde empezaría a construir el hotel en la zona. Tres años después, el proyecto estaba encaminado, pero necesitaban un dinero con urgencia. Para ello, Ricardo Valderrama, gerente general de la inmobiliaria TIR viajó a Huánuco. En esta ciudad fue donde, mediante un contrato mutuo, recibió un préstamo de 100.000 dólares de la empresa Inversiones Tabata. A cambio de este préstamo, la empresa de Maurate dejó como garantía dos departamentos de otro edificio ubicado en La Victoria. De acuerdo a las declaraciones del abogado de la inmobiliaria Tabata el Dominical, la relación entre ambas compañías fue buena, a pesar de que la firma del ministro pagaba sus deudas con retraso. El 26 de marzo del 2021, la empresa del ministro de Justicia firmó un nuevo acuerdo. El contrato de compra-venta por el hotel ubicado en Lince por un total de 350.000 dólares. Un dato peculiar que solicitó a Valderrama fue que el cheque tuviera como fecha el 29 de marzo del 2021. En esa misma fecha fue él quien cobró los 350.000 dólares en la agencia de Scotiabank en Lince para que luego pasara a su cuenta personal. Pero los problemas más graves surgieron un año después. Decidieron retirar a Ricardo Valderrama de la empresa de Daniel Maurate, es decir, ya no se desempeñaría como gerente general. Diez días después, éste se dirigió hasta las oficinas de la unidad especializada de estafas de la policía para denunciar que si no vendía el hotel lo matarían. El ministro Maurate compartió con Cuarto Poder un video en el que se observa un grupo de personas ingresando a la fuerza al hotel a medio construir. Ante esta situación, el ministro de Estado ha presentado dos medidas cautelares ante la justicia, argumentando que la empresa jamás recibió los 350.000 dólares. Esa misma visión empresarial parece que la tuvo el actual ministro de Justicia, Daniel Maurate, cuando decidió construir un hotel justamente en esta zona. Un emprendimiento truncado en la cuadra 19 de la avenida Petit Tuars, que lo puede poner en serios aprietos legales. Hemos formalizado denuncia contra Daniel Isaú Maurate Romero por el delito de estafa, organización criminal, fraude procesal. Para entender la denuncia hay que retroceder al 2012, cuando el actual ministro de Justicia fundó la empresa inmobiliaria TIR. Lo hizo con un capital pequeño para un rubro tan competitivo, tan solo 10.000 soles. La compañía no tuvo mayor movimiento hasta enero del 2013, cuando Maurate nombró como gerente general de su empresa a un chalaco llamado Ricardo Valderrama Medrano, vecino de este picante barrio de Bellavista en el Callao. En esa época, Valderrama tenía 39 años y ningún estudio superior. Según su propia hermana, a la fecha, no tiene oficio conocido y siempre se ha cachueleado. Pero nada de eso fue problema para que el actual ministro de Justicia confiara en él. En el 2017 le dio legalmente poderes especiales para que disponga del terreno donde empezaría a construir el hotel en la zona rosa del INSEE. Tal vez la poca experiencia del gerente puso a la empresa en aprietos. Para septiembre del 2020, el proyecto del hotel estaba encaminado. Necesitaban dinero con urgencia. El gerente Ricardo Valderrama, en ese momento empleado de Maurate, tuvo que viajar a Huánuco. Gracias. Ahí, gracias a un contacto, Ricardo Valderrama recibió un préstamo de 100.000 dólares de la empresa inmobiliaria Inversiones Tabata, hoy representada por el abogado Edinson Rabanal. Lo hicieron a través, según el abogado, de un contrato mutuo. Un contrato mutuo es un préstamo de dinero con garantía de un inmueble. La garantía que dejó la empresa de Maurate fueron dos departamentos de este otro edificio de la Victoria que también le pertenece y donde funciona la empresa. Ahí, hasta hace poco, iba muy seguido el actual ministro de Justicia, según el portero del edificio. ¿Y por qué ha venido el señor Maurate? Ah, el señor abogado. ¿El ministro de Justicia? Sí. Viene, pero ¿cuál es su camioneta? Según el abogado de la empresa Tabata, la relación entre ambas compañías fue buena. Los conflictos empezaron el 26 de marzo del 2021, cuando la empresa Tabata y la compañía del ministro Maurate, que buscaba más liquidez, firmaron un nuevo acuerdo. Un contrato de compraventa por el hotel a medio construir en la zona rosa del INSEE. ¿Y tú qué opinas sobre el ministro Daniel Maurate, el cual es denunciado por fraude y estafa por una transacción inmobiliaria valorizada en 350 mil dólares? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!